¿Qué se siente tener, la neta te lo pregunto de cuates, un nombre tan gay? No, 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 es como el tuyo hermano, pero lo voy superando. Ey, 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 Cristian, ya hablamos de cuates y sean posibles. ¿Qué pasa hermano? Hagamos un ejercicio de honestidad. ¿Cuál suena más gay, José Antonio o Cristian? No, porque José Antonio, de verdad. Yo creo que vamos a preguntar a la gente a ver qué es la propina. No, no, voy a perder, Juanita, voy a perder. A que veas entonces como si tienes un hombre bien gay. Platícamelo todo, ¿a quién le hablamos, Cristian? Mira, Juanita, le quiero hablar a un amigo, que ya lo conozco desde la secundaria de este cuate. Entonces, una vez me invitó para que le echaran un montaña a su vieja. A ver, ve, 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 ¿te habló para que le echaran qué a su vieja? Le echaran un montaña. ¿Cómo? Lo que pasa acá y te va. Lo que pasa es que este cuate con un chaval, ¿no? Ahí por su pueblo, el güey. Entonces, ella me platicó que este güey ya como que no se le para acá, porque como que lo que quiere él es que haya algo como que más en su relación. Entonces, me invitó. O sea, ¿ella te platicó eso? Ella me platicó eso. Ajá, me platicó eso. O sea, que prácticamente que su güey necesita como más excitación para que se le pueda. Entonces, ella me platicó que lo que hacía ese güey es que se ponía películas porno cuando estaba con ella. Entonces, ya después se la parchaba, pero usualmente así, ¿me entiendes? Ah. Pero, 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 a ver, pero, a ver, pero, espérate, ¿él se dedica a la vulcanizadora o qué onda? No, no, él es asista. Ah, es que como hablaste de parche, pues yo dije, ah, bueno, 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 y luego, y luego. Bueno, entonces de cuenta que, bueno, así, así, así fueron las cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero, lo que quiero es hablarle y, este, y decirle que yo encontré a una chica, ¿no? Aquí, cerca de mi trabajo, por un, o que acabo de conocer a alguien, o que ya tengo una relación. Ok, espera, 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 pero, espera, mente, si que me expliques la broma, porque no me has terminado de redondear y pues digo, no, es que me importe el chisme, ¿no? O sea, ¿quién te propuso en aquella época ese, ese trío, ella o él? Primero me lo propuso él, entonces de cuenta que yo dije, este, ¿qué onda no con este cuarto? Porque él ya conozco mucho tiempo, entonces él es mi amigo ya de, pues ya de varios años, de hecho, con el gobierno de su familia y todo. Ok, oye, oye. Y, ¿se armó o no se armó? No, pues no, no, bonita, no, pues no. ¿Por qué? Ah, su hija está bien gacha, obviamente. No, no, no. O sea, por una parte si lo entiendas, güey, porque... O entonces, pues, entonces el problema, el problema no es que tenga problemas de erección, sino pues que la vieja no le instiga. Sí, güey, pues igual sí, güey, ¿no? Igual sí, pero ya, ¿verdad? Pase por alto, se dice, no, ya mejor no. Entonces, de cuenta que, que es lo que... Ah, bueno, hablamos, hablamos, se nos escucha bien. No, 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 digo, no, 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 lo que pasa que yo creo que para que tú no tengas problemas en la virilidad, pues tienes que tener una pareja que te inspire, ¿no? Y, bueno, pues si dice que está medio gacha, pues está medio heavy, ¿no? Pues sí, está medio gachona, pero también, bueno, está muy bien, se guapo, que digamos, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, entonces ahí viene la broma, le vas a decir que tú tienes a una niña, bueno, una vieja, que qué onda. Sí, que, que, está bien puesta, que, pues yo ya la contacté a ella, y pues ya hablé, pues yo con ella, esta chava que es un trío, ¿no? Pero, obviamente, pues yo como yo confío en él, así como él confío en él, sabes en mí, y yo le quería, digamos, que arreglar el favor. Pero, ¿cómo se lo, pero cómo se lo vas a plantear? Porque es muy importante cuando hay este tipo de bromas, es como se lo planteas, o sea, no es acá de, ay, ¿qué quieres ver? Y ya, pues no. No, mira, yo, 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 bueno, yo planeaba decirle que yo estaba, este, que yo estaba en tu casa de ella. Ajá. Yo estoy trabajando, pero yo le voy a decir que estoy en tu casa de ella, y que, este, obviamente yo estaba echando aquí pasión con ella, y que absolutamente, pues me platicó, ¿no? Es una de sus fantasías que era un trío, ¿no? Y yo le voy a decir, él sabe que yo soy casado. Obviamente, esta chava tiene que ser otra vieja, ¿no? Obviamente, yo le voy a decir que es otra chava. No sé si me explico. Ah, ok, ¿y la chava qué onda? ¿De a quién vamos a poner? No, yo le voy a decir que yo la conozco de mi trabajo. O sea, ya, bueno, yo quería que tú metieras a alguien de tu auditorio, ¿no? Bueno, yo pensaba en Violeta, porque ella como que ya, ya se lo sabe más. Sí, está ono con eso, que tiene la fama de golosa. A ver, Violeta, márcate a tu cel. Él, espérame, le vamos a pedir para... Es que sigue mejor por teléfono. Podemos traerle aquí el micrófono, pero es mejor. Y aparte, te digo una cosa, ¿por qué no me gusta traerle el micrófono, compadre? ¿Por qué? Porque le apesta la boca a mi. No, mejor así. Y aparte, como que es mejor la intención de teléfono a teléfono, y tenemos ahí mejor crédito. Para que se escuche, ¿no? A ver, ya se marcó. Déjate, déjate la presento. Pídeselo tú primero, a ver si quiere. ¿Qué onda, Violeta? Aquí te quieren hacer una petición. Hola, hola, bueno, estoy abierta. ¿Abierta de dónde? De todos lados. Para ir a la petición. Mira, Violeta, quería que me hicieras un favor. Lo que pasa es que le comento al Panda que tengo un amigo que le gusta mucho. Es a uno de los tristes. Entonces, yo le voy a decir a él que yo estoy en tu casa. O sea, tú eres una chava con X, ¿no? Oye, Cristian. ¿Qué pasa, Panita? ¿No eres algo del toro loco? ¿Por qué hablan igualito? O sea, no terminan de decir las palabras porque... Ay, 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 ay. ¿Está bien cortado, güey? Ahorita voy a ponerme de las pilas. Eso es... Todo, amigos. Ok, bueno, síguelo explicando, Violeta. Bueno, Violeta, entonces le digo al Panda que le voy a decir que yo estoy en tu casa. Y que, pues, está mucho en la pasión y que, pues, tú me dijiste que tu fantasia era que hicieramos un trío. Entonces, yo le voy a hablar, él dice, yo confío en él. Quiero que se dé un rol por acá. Bueno, yo le voy a decir que somos aquí por la colonia Jardín Balbona, que es lo que más o menos le queda cerca de él. Le voy a decir que está ahí conmigo. Y lo que quiero realmente es que se descargue, ¿no? Que se desiniba toda esa onda. Entonces, ¿la pasas a ella para que ella le pregunte? Sí, yo le voy a comentar cómo está la onda, ¿no? Lo voy a poner cómo está el escenario. Y a posteriormente, pues, ya se supone que se la voy a pasar a él. Y pues, ya hay que se desiniba él. Y tú le haces un tipo de cuestionario, Violeta, para ver si como si te conviene. O sea, tú le vas a estar bien prendida. Y, bueno, pues, quieres saber que sí es el candidato idóneo para saber si le atoras o no le atoras, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿te ponemos el nombre de Bricia Violeto o qué nombre le ponemos? Como quiera. ¿Qué nombre le ponemos? Este, está bien, Bricia, pero ese nombre no me importa. Sí, se oye bien zorrote, ¿no? ¿Estás listo, Cristian? Está lista, pandita, está listo. ¿Estás lista, Violeta? Claro que sí, pandita. Pues, marcamos en este instante, las noches, en tu show, en el Panda Show, las bromas ahora. Hola, ¿cómo están? Les presentamos de la nueva y queremos dar un saludo al Panda Show. Oye, no, es algo de verano, yo voy a estarla en igualito. Las bromas en el Panda Show. Hola, 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 hola. Estamos llamando. Saludos. Saludos. ¿Señor? Sí. ¿Quién, perdón? Cristian, Cristian. ¿Ah, qué pasó? ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, ahí estoy cambiando, voy. ¿Qué pasó? ¿Estás ocupado? Estoy cambiando. ¿Estás ocupado? ¿Qué pasó? A ver, escúchame, lo que pasa es que yo soy el que con esa chava, se llama Bricia, en su departamento de ella, entonces se hace cuenta que yo lo que, en buen estado, lo que también yo con ella, y ella quiere que, ya sabes, le echamos un montaño al canal, y se puede descolgar. ¿Cuándo? No, dale, entonces, ahora sí que necesito, pues, para bajarte el agua para que la comiences, ahorita ya va a salir de bañarse. ¿Qué, perdón? Ahorita ya va a salir de bañarse. ¿Pero qué, ella dice que sí o qué? Sí, o sea, ella dice que sí, pero, bueno, pues, quiere, como usted, o sea, ubicarse en su bolsa, ¿para qué? Te digo, o sea, algo más, más chido, ¿no? Entonces yo le dije que, que ahorita que yo te hablara, pues, se le iba a pasar para aquí, se llama Bricia, güey. Trátala acá, bien, Bricia, Bricia, ajá. ¿Es Poli también? Este, sí, también, güey, trátala bien, hermano, ya sabes, tú tienes toda la onda, ¿sale? Pues, este, échale ganas, va, para que se arme algo chido y ya, yo ponga la chela, ¿va? Vale, güey, sale, aguanta menos, me la voy a pasar para mí. ¿Bricia, mi amor? Sí, pásale un poco para acá. Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Tú? Hola, habla Toño, un placer. Hola, Toño. ¿Me dice Cristian? Uh-huh. ¿Hala, cómo estás? Bien, ¿y tú, Toño? Pues, trabajando como negro, ¿cómo ves? Pues, muy bien, con lo que me gustan los negros. Ja, ja, ja. Es que, la verdad, soy una persona que me encanta el video. Sí. Ay, oye, Toño, ¿te puedes mover a un lado? Es que no te escucho muy bien. No, a ver, ¿a ti me escuchas bien? ¿Aquí ya me escuchas? Perfecto. Entonces, danos de uno. Permíteme, unidad 345. 45, entonces, danos de uno. ¿Aquí me escuchas bien? Sí, te escucho mejor. A ver, adícame, ¿qué va a haber? Déjame apagar el cigarro para mí. Ok. 43. ¿Ahí ya me escuchas? Sí. Ah, mira. ¿Por qué te puedo decir? A mí me encanta, me encanta la idea. Ah, ¿qué te puedo decir? Ah, me gusta hacer de todo, de todo, de todo, para experimentar cosas buenas y sabrosas. A ver, ¿cómo qué? Me encanta hacer el sexo oral, me encanta que ustedes, las mujeres, se sientan antes de ser penetradas, todo eso. Que tengan un buen, primero un buen orgasmo oral, vaginal. Porque no nada más es cosa de llegar y prestar, no, 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 la cosa es que ustedes primero gocen, ¿no? Y a su vez también que nos hagan gozar. No te presumiré que, uy, este hombre está super dotado, ¿por qué no? Pero hay otras cosas más importantes que eso. Claro. Oye, ahorita que dijiste, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que dijiste que ibas a apagar un cigarro. Ajá. No sé, digo, tengo curiosidad, me diste confianza y quería preguntarte. Al sotano, buenas tardes. Dicen que es muy excitante que te pongan cigarro en la vagina y lo fumen por ahí, ¿es cierto? Pues mira, nunca lo he hecho, pero buena pregunta, cosa de intentar saber que si realmente resulta. ¿Y me lo harías? Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Guau, nos estamos llevando muy bien. Claro, claro. Bueno, es que creo que se te está cortando todo. A ver, ¿aquí me escuchas? Sí. Tengo un sótano, es que entro un sótano. Como te digo, lo que sucede es que soy taxista y damos servicio aquí a muchas empresas que ahorita no me metieron a un sótano. Pero aquí ya me escuchas bien. Sí, perfecto. Ah, y aquí ya puedo hablar con más confianza. No, ya ver, sígueme contando, Toño, que esto me está gustando mucho. Cuéntame un poco qué te gustaría que yo te hiciera. A mí qué me gustaría que me hicieras. Mira, yo creo que para ser un poquito más erótico esto al principio, un buen baile tuyo sería perfecto. No, hacer un buen baile, un stripping rico, cachondo, y que a su vez nos fueras desnudando a los dos. Ok. Igual nosotros empezarnos de ponernos uno enfrente, otro atrás, yo te besando la espalda, el cuello. Qué rica. Los, tus grandes o pequeñas orejas que tengas. Ah, no, muy bien, muy grandes, ¿eh? Mis nenas, muy grandes. Te besando y tomando tus pechos, no con, no con este, con así grotesco, sino suave, rico. Ajá. Irla, irla degustando poco a poco. Guau, degustando, me gusta eso. Hay que degustar como una fruta. Guau, ¿y qué más? Y tú sabes que lo prohibido siempre sabe mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Eso sería una, eso sería como un pequeño aperitivo. Muy bien, Toño, oye, es que yo tengo, aparte de esta fantasía, pues una curiosidad y ganas de algo, no sé. A ver, dime. Es que, ay, bueno, te voy a decir cómo va, ¿qué? Ajá. Es que nunca he tenido relaciones por atrás, no sé si me entiendes. Sí, claro. Me gustaría intentarlo. ¿Te gustaría intentar qué, una doble penetración, a su vez? Ajá. Claro, pero para ir, ya tú sabes que para ir relatando eso hay que darle gusto, hay que, hay que saborear eso, ¿no? No, nada más, como te digo, de llegar, igual lubricar y toma, ¿no? No, 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 hay que, hay que irlo delatando poco a poco. No, es que tengo ganas, pero me da un poco de miedo. Claro, o sea, eso es normal, porque creo que cualquier persona le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Claro, pero, no sé, igual y tú sabes, pero me tendrías que poner algo, no sé, algo así. Pues yo creo que hasta como dicen por ahí, como decimos los perversos, hasta con tus mismos juguitos se puede ir dilatando. El chiste es saberlo jugar, saberlo jugar. Ya sé, ya sé, y si me haces un oral por atrás. ¿También? ¿Por qué no? ¿Te gustaría? Porque no, cualquiera de los dos yo creo que estaría de acuerdo en hacerlo, ¿no? Uy, guau. No, no, no sabes. ¿Quieres que nos la vamos a poner en el momento? Pues eso dependiría de los tres en el momento. Yo creo que, yo creo que ya están ahí los tres, sobran las palabras. Ahí lo que van a hacer son hechos. Oye. Dime. ¿Y tú alguna fantasía que tengas? ¿Una ropa que quieras que yo uses de ti, alguna comida, no sé? Ah, mira, no me gustaría, no me gustaría, igual, ¿no? Que usara, no sé, un conjunto, ya sea un rojo, pasión, o un negro, donde te veas mega sexy, mega cachonga su vez. Ajá. Creo que eso sería algo bueno, ¿no? Que nos presumidas tu anatomía al revés, al derecho, y decirnos, miren, papi, lo que se van a comer. ¿Qué? Yo creo que eso sería algo bueno, ¿no crees? Sí, pero ¿alguna fantasía o quieres que...? Alguna fantasía, mira, creo que yo ya he cumplido de todo un poco. Comer a una fantasía que yo tengo sería, a su vez, hacer un intercambio, ¿no? A veces es una fantasía que creo que tanto hombres como mujeres lo deseamos a veces, tener una fantasía en el cual, este, ver a tu pareja cachondear con una, bueno, en esta vez, este, una mujer con otra mujer y de pronto llegar y empezar a cachondear con la pareja que no es la tuya, ¿no? Y verla, cómo se cachondean, cómo gimen, cómo se dan este placer. Es una fantasía muy, muy rica, yo creo. Digo, no la he cumplido, pero sería muy bueno, al volver a cumplirla. Bueno, muy bien. Oye, ¿alguna vez te han eyaculado en tu cara? No, 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 pero no creo que... claro, digo, cualquiera, ¿no? Digo, ya estando, ya estando, este, haciendo sexo oral, creo que es parte de... Oye, es que la ferracia es muy multiorgánica. Uy, qué rico, ¿no? Entonces, vamos a tener mucha batalla. Sí, te lo juro, es que, de verdad, pues aquí entre nos, pues, mi mayor oficio es el sexo. ¿Sí? Te lo juro, yo me levanto con sexo, me gustaría acostarme con sexo, comer sexo, todo, 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 mi vida aquí alrededor del sexo. Pues, la cosa, digamos, es ahí ponernos de acuerdo. Bueno, yo me pongo de acuerdo con Cristian, y así tú también con él, para ver a qué horas podríamos vernos. Sí, pues, digo, yo te confieso, haz de cuenta, no sé, yo podría un par de horas, tres horas, ¿no? Por lo mismo de que luego a mí me marcan mi esposa y... ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, cabrón? ¿Dónde andas? Y, pues, ya sabes, tienes que hacer, este... No sé, una mentirilla por ahí, ¿no? De, a ver, es que andas en servicio, porque yo ya tengo bien pensado a lo que voy a decir. ¿Eh? Así que, ahí ya tengo pensado que le voy a decir que, que, este, que en un tiempo voy a agarrar un servicio y que me van a mandar a un... Y que me van a meter a un sótano donde no se... donde se pierde la señal. Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Eh? Pues, si comentas que eres casado y que tu esposa no te satisface en el sexo, ¿por qué sí lo harías? ¿Por qué lo haría? Pues, por lo mismo que te decía, por la confianza que me tiene, Cristian. Yo creo que no tenemos nada que a veces, que ver, este, el que si eres casado o no, porque... Como te lo decía, lo, lo, lo prohibido te sabe mejor, ¿no? Sí, pero no. Yo no te, yo no sé si tú eres casada o no, no lo sé. Mira, la verdad sí estoy casada, pero la verdad mi esposo, pues, no. Yo luego quiero, no sé, me le monto y quiero tener sexo y él no quiere. Y la verdad es muy aburrido, entonces, la verdad, pues, yo busco eso en otros hombres. Pues, es por eso que yo te pregunto si tú haces lo mismo. No, 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 yo creo, créeme que en cuestión sexual con mi pareja, este, hasta el día de hoy, nos llevamos bastante bien. ¿A poco ella también se disfraza y se pone ropa sexy y hacen cosas sucias? Sí, por verdad. Claro, yo creo que si tú la conocieras, yo creo que se llevarían de película, ¿eh? Igual ya este un día la podemos invitar. Pues igual, créeme. Yo no tengo bronca por besar a otra mujer. Digo, no me gusta, pero me encanta el sexo, entonces no tendré problemas. Pues, créeme que algún día, este, estaría muy bien igual, este, pues, ponernos de acuerdo y yo decirle, Oye, ¿sabes qué? Me invitaron a una comida, a una cena, no sé. Claro. Este, y sin que ella sepa nada, y pues ya estando los cuatro juntos, pues, a ver qué cosas suceden. Porque créeme que ella y yo hemos platicado mucho, así, de fantasías, y también, este, ella me dice que, que, que ella también ha estado con mujeres. O sea, tanto con hombres como con mujeres, y créeme que en ese sentido somos muy abiertos. Simplemente, hay veces lo que buscamos es, este, confianza. Ok, oye. Dime. ¿Y si has hecho varios tríos o es tu primera vez igual? No, yo no, solamente he hecho tríos así como en esta ocasión, mujer, con los hombres, este, y también créeme que una fantasía que, que tengo, este, hacer un trío con las mujeres. Pero, hasta el momento no se ha podido, y digo, no, no pasa nada. No pasa nada, digo, algún día se cumplirá. Por eso te digo que yo con mi esposa, pues, en ese sentido no hay ningún problema, porque, pues, somos muy abiertos, ¿no? Abiertos y no a la vez, porque también para dar ese paso hay que hablarlo mucho y tenerle confianza a tu pareja, que decirle que esto se trata de un juego, no se trata de un enamoramiento. Oye, dime. Oye, la verdad es que yo soy un poco celosa, pero, a ver, cuéntame un poco cómo haces el sexo con tu esposa, porque la verdad no quiero que sea igual, o que, quiero que encuentres en mi casa distintas. Pues, mira, este, como, ahí en la, en tu casa, este, tenemos a, a la enanita allá a un lado, bueno, en otra cama, pues, ¿qué te puedo decir, este, cuando nos vayamos juntos, pues, ahí comienza el cachondeo, besan las caricias, los besos, este, el típico, digo, mira, mira, hija, se te cayó el jabón, recógelo y... Oye, oye, ¿y cómo son las caricias? ¿Cómo las caricias? ¿Cómo las tocas? Mira, pues, ah, como te digo, suave, suave, hay veces que ella me dice, no me, no me trates como tu esposa, trátame como una, como otra, como otra mujer, ¿para qué? Entonces, todo depende del estado emocional en el que estemos, en qué tanta lujuria traigamos en mente. Ajá. Ah, porque creo que a toda mujer y a todo hombre nos gusta decirles que son esto, que son lo otro, y a ustedes les fascina, ¿no? Oye, ¿y le dices cosas sucias? Claro. ¿Cómo que? Ay, ¿cómo que? Dime, por favor. Como que es una zorrita, una putita, una golfa, y creo que eso es lo que les encanta a ustedes que les digan cuándo. Sí, claro. Entonces, como te digo, pero todo eso es parte del juego, ¿no? Todo es parte del juego sexual, entonces creo que... Que así nos calentamos, si te digo, o sea, las caricias y los besos, pues... Oye. Dime. ¿Sí? ¿Y ahorita me puedes dedicar algo a mí? Algo, algo, imagínate, que me tienes ahorita aquí. De hecho, ahorita estoy aquí, me acabo de salir de bañar, estoy desnuda. Ajá. Imagínate. A ver, grítame algo sucio. ¿Qué te diría, Aira? Ay, no sé, no sé, es que... Vamos a usar la imaginación. Claro, sí. Me encanta, me encanta. Ay, ¿qué te diría? Ay, ven, mamita rica. Ven, mira, aquí está un rico camote que puedes degustar. Ay, no, pero grítamelo, grítamelo. Es que no puedo gritarlo, porque... Lo que sucede es que como hay compañeras aquí del sitio, no puedo gritarlo aquí. Mira, acércate un poco al teléfono y grítalo, por favor. De verdad, de verdad, de verdad. Estoy impactada contigo. De verdad, estoy un poco caliente. Te diría, mira, perrita, aquí tienes tu hueso. Lámelo, chúpalo, degústalo, cómetelo. Todo es tuyo. Uy, qué bien. Tiene más, porfa, más, 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 más. Ándale, sí. Ándale, te digo que me encanta el sexo, Antonio. De verdad, soy una mujer loca por sexo. ¿En serio? Ay, sí, te lo juro, te lo juro. Ahorita ya me empecé a acariciar. Pues síguete acariciando como tú sabes. Tú sabes que eres toda una zorrita. Sabes que te encanta la pistola. Oye... No te conformes con una, confórmate con más y más emociones. Oye, 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 tengo una idea. ¿Qué? A ver, deme. Mira, ahorita le voy a pedir a Cristian que venga a la cama, que me empiecen a tener el sexo. Ayúdanos, va. Que él me toque y me lo haga. Y tú grita, míreme cosas. Está bien, pero... Por favor, quiero tener un orgasmo en este momento. Ayúdanos, ¿sí? Claro que sí, con todo el gusto. Déjame hablarle. Cris. Cris, ¿puedes venir? Sí, me voy a ir. Cris. ¿Qué pasó, chiquita? Oye, tengo una idea. Si me acaricias y me lo haces ahorita. Claro que sí, mi amor. Ok, ya. Ay, chiquita, me encanta. Toño, por favor, dime cosas. ¿Te gusta eso? A ver, mami, imagínate que estás con los dos. Imagínatelo, mami. Agárrate un dedo y empiézatelo a meter en la boca, poquito a poco. Degustándolo, degustándolo. ¿Más fuerte? Sin ser grosera. ¿Más fuerte? Ah. Chúpalo, chúpalo. Rico, lámelo. Oh, qué rico. Qué rico. Qué rico, qué rico, Jiménez, mamita, ¿eh? Así, así. Qué rico. Sí, qué rico. Ay, te escuchas de un rico, mami, ¿eh? Imagínate. Ay, ay, ay. ¿Te gusta? Me encanta. Imagínate que tuvieras mi verguita en tu boca. ¿Qué harías con ella, mami? Dime, ¿qué me harías? ¿Me lo chuparías rico? Te lo metes, te lo metes, hija, ¿no? ¿Qué más harías, hija? Dime. Dime, mami, por favor. Mami, disfruta esa corneta que tienes adentro. Dile que te haga gemer de placer. Que no eres... Así, así. ¿Qué más harías? Ay, ay. A ver, coño, síguete. Cógetelo, cógetelo. Muévete, mami. Muévete, rico, como tú sabes. Sí, más cosas. Muévete, muévete. Porra. ¿Qué tal? Así, zorra, así, zorrita. Ay, qué puta eres, mami. Así, Uri, así, muévete, rico. Ay, dime, mami, por favor, mami, ya. ¿Sabes que eres una puta? ¿Sabes que eres una puta? ¿Eres una puta o no la eres? Ay, ya casi. Dime que eres una puta. Dime que eres una puta. Ay, sí, sí lo soy, sí lo soy. Pero, Uri, ¿me lo quieres? Ok, sí lo soy. ¿Quieres qué? Soy una puta. Ay, sí. ¿Tiene una, Romero? También. ¿Te gusta la verga, amiga? Pues ya casi, me encanta. Sí, mami, creo que eres una puta, Romero. Es casi, ya. Déjate, la rique. Ya. Romero. ¿Te gustó, Romero? Déjate, la puta. Ay, hermano. Ay, hermano. Toño, Toño, grítame. Toño, Toño, grítame. Eres una puta, mami. ¿Te vas a ficarme? Oye, quiero que me dices fuerte. ¡Toño, grítame fuerte como soy el panda show! ¡A toda máquina baboso! ¡No, no! ¡Me estoy botando con la risa! ¡No, no! ¡Eso se vino el dueño, creo! ¡No, no! ¡Oye, Cristian! ¡Ya colgó! ¡Dime, dime qué eres una...! ¡No, es todo de los rudos! ¡No manches! ¡Qué bromón! ¡Te dije, patita! ¡Oye, Violeta, te lo he dicho! ¡Tenemos que poner el hotline! ¡Jolita, Jolita! ¡Mande! ¿Qué onda? Sí, la verdad es que sí hay que amar algo, ¿no? Porque yo no creo que solamente tú, ¿eh? Yo creo que muchos Con decirte que hasta el tanque se le dilató el otro ojo Bien, guanta, bien, bien, todo bueno Oye, este, vamos, vamos a marcarle, vamos a marcarle, a ver, en caliente, para que ver qué onda Entras tú directo, Cristian Sí, estoy Oye, si de por así tenías clientes, Brice, ahora vas a tener más, ¿eh? Lo bueno es que, lo bueno es que sigues siendo virgen, imagínate A ver, estamos llamando, a ver, a ver si te contesta Sí, ya veo Acción ¡Oh, Dios! Sí, bueno Carnalito, no te enojes, bruey ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Carnal Boñito Boñito ¿Qué pasa? Soy yo, güey, soy Cristian No te enojes, carnal, esa bromita Yo sé que Ahí somos los amigos, hermano ¿No? No, mandando mensaje, güey ¿Cómo, cómo? Sí, iba a mandarme el mensaje, güey Que la mamá se estuvo chida, ¿eh? Sí, no te enojes, brote Mira, hermano, luego Hola, tú vas a poner Es que la magricia, güey Sí, aquí está, güey Es del pan de seo Es violeta del pan de seo, broder Hasta que pase ¿No? No te escucho nada, hermano A ver, ahí me escuchaste Ya no se lo escucho ¿Cómo estás? No te enojes, brote Ya sabes que es un puro cotarreo, güey No, güey, no sabes, pero Pura tu bien entre nosotros Luego armamos algo Ya sabes que Es bastante que Sí, la puñadita de una vez Que armamos algo mejor, ¿no? A ver, no te escucho Oye Oye, tocayo Nunca dijiste ¿Cómo soy el panda show? A toda máquina, hermano A toda máquina, baboso Oye, te quedaste como burro En primavera, ¿verdad? Ay, no me desplayé, cabrón, ¿eh? Ya ves Uy, imagínate Lo bueno es Lo bueno es que no se desplayó El güey Imagínate si se hubiera desplayado No, te quitan el programa, Sandra Oye ¿Cómo ves, Violeta? Dice Dice que no se desplayó, Violeta Imagínate si se hubiera desplayado El condenado Ahora todo por eso Me tiene que cumplir ahora, ¿eh? Déjate, la comunico No te escucharon, mi hija Hola, hola, Toño ¿Cómo estás? Pues bien, contenta Se pasaron de listo Pero no hay bronca No, porque listo Fuimos muy inteligentes Porque caíste, ¿no? Sí, claro, claro Nunca pensé Pero sí, fue ya la primera vez Uy, qué sucio eres, Toño No, no Creo que todos Tenemos un poquito de eso Pero estuvo chido, ¿eh? La neta, estuvo divertido Oye, oye ¿Te gustó la broma, Violeta, o no? Sí, claro Oye, con razón Te estoy viendo Que hasta el pantalón Lo traes mojado Pues ni modo, mira Oye, pues fue Fue una bromita De aquí del Panda Show Mi estimado Cristian Pues dígale Porque él hizo la broma Delante Hermano, no te enojas Ya sabes que es un poco Te reyes por De cuates, hermano Ya sabes que Te hicimos buen Y te perdí la pista Después de los desquichaba No estaba haciendo nada Pero pues ya sabes que Aquí queda Secretario nada más, ¿no? Ahora, después Vey, cuídate Y no, pues un saludo Para todos, ¿eh? De verdad Esta que estuvo chido Ahora, le puedes A ver, hermano Ahí luego nos hablamos ¿No? No te pierdas Ahora, le puedes Saludar una telas Vamos Que te vaya muy bien Que tengas Una excelente noche Bye-bye Oye, sí se quedó Pero así Pero aprendidísimo La verdad Digo que hasta le faltó Ya ves Oye, Violeta De verdad Deberíamos poner un negocio Sigo insistiendo No Sigo insistiendo No, es que yo soy Puta y cara Digo, pura y casa Lo primero yo creo que sí Lo segundo no me coja ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué onda? Este, oye, te quería decir Que yo siempre te escucho En podcast Casi no puedo hacerte en vivo Pero Este, te quería felicitar Por tu programa La verdad Está, pero De lujo, ¿eh? La verdad Oye, pero ¿Por qué en vivo Casi no nos puedes escuchar? No entiendo Es que no estoy trabajando Y entonces No, no puedo Oye, este, policía ¿Me ves policía? ¿Policía de dónde? ¿De dónde? De aquí del DF ¿Y de los de qué Andan las patrullas? Ajá Entonces, te la verdad No puedo escucharte Y casi, casi siempre He hecho por lo rato Escucho en podcast Oye, ¿eres de los buenos O de los malos? Ah, de los buenos Oye, ¿y andas en patrulla? Este, sí, sí, sí A veces cuando se puede Oye Oye, un favor No me cuelgues Para ver si nos ponemos De acuerdo A ver qué día Nos dejas grabar Efectitos de tu patrulla Y ahí ves que Ahí tenemos el show Treinta, veinticinco Cincuenta y ocho Y todo el rollo Que nos hagas el paro Ahí de grabar Algunos efectitos, ¿no? Claro, sí Cuando me gustes Eso, mi Cristian Dime, ¿cómo soy el Panda Show? Dile adiós al Panda Ya se va el Panda Un cuerpo de champiñón Él es guapo Pachoncito Y auténtico El único pandita show Él es guapo Pachoncito Y auténtico El inigualable Pandita show Es que creo que se te está cortando todo A ver, ¿aquí me escuchas? Sí Ah, que entró en un sótano Es que entró en un sótano Lo que sucede es que soy taxista Y damos servicio aquí a muchas empresas Que ahorita no me meterán a un sótano Pero aquí ya me escuchas bien Sí, perfecto Ah, y aquí ya puedo hablar con más confianza No, a ver, sígueme contando Toño Que esto me está gustando mucho Cuéntame un poco ¿Qué te gustaría que yo quisiera? A mí, ¿qué me gustaría que me hiciera? Mira Yo creo que para ser un poquito más erótico esto Al principio, un buen baile tuyo sería perfecto ¿No? Hacer un buen baile, un estrés rico, cachondo Ajá Y que a su vez nos fueras desnudando a los dos Ok Igual nosotros empezamos a ponernos uno enfrente, otro atrás Y yo te besando la espalda, el cuello Uy, qué rica Tus grandes o pequeñas orejas que tengas Ah, no, muy bien, muy grandes, ¿eh? Mis nenas, muy grandes Irte besando y tomando tus pechos No con, no con este, con así grotesco Sino suave, rico Ajá Irla, irla degustando poco a poco Guau, degustando, me gusta eso Hay que degustar como una fruta Guau, ¿y qué más? Y tú sabes que lo prohibido siempre sabe mejor, ¿no? Claro ¿Cómo ves? Eso sería una, eso sería como un pequeño aperitivo Muy bien, Toño Oye, es que yo tengo, aparte de esta fantasía Pues una curiosidad y ganas de algo No sé A ver, dime Es que, ay, bueno, te voy a decir como va, ¿qué? Ajá Es que nunca he tenido relaciones por atrás No sé si me entiendes Sí, claro Me gustaría intentar ¿Te gustaría intentar que una doble penetración a su vez? Ajá Claro, pero para ir, ya tú sabes que para ir relatando eso hay que darle gusto Hay que, hay que saborear eso, ¿no? No, nada más, como te digo, de llegar igual lubricar y toma, ¿no? No, 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 hay que, hay que irlo delatando poco a poco No Es que tengo ganas, pero me da un poco de miedo Claro, o sea, eso es normal Porque no, cualquiera de los dos yo creo que estaría de acuerdo en hacerlo, ¿no? Uy, guau No, 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 no sabe ¿Qué es lo que nos la vamos a poner en el momento? Pues eso depende ya de los tres en el momento Yo creo que, yo creo que ya están ahí los tres, sobran las palabras Ahí lo que van a hacer son hechos Oye Oye Dime ¿Y tú alguna fantasía que tenga, ropa que quieras que yo uses de comida, alguna comida, no sé? Ah, mira A mí me gusta, como te digo, me gustaría que, igual, ¿no? Que usara, no sé, un conjunto Ya sea un rojo, pasión Ajá O un negro Donde te veas mega sexy, mega cachón, de a su vez Ajá Creo que eso sería algo bueno, ¿no? Que nos presumieras tu anatomía al revés y al derecho y decirnos Miren, papi, lo que te van a comer ¿Qué? Yo creo que eso sería algo bueno, ¿no crees? Sí, pero ¿alguna fantasía o quieres que... Alguna fantasía, mira, creo que yo ya he cumplido de todo un poco Mira, una fantasía que yo tengo Ajá Sería, este... A su vez, hacer, este... Un intercambio, ¿no? Esa es una fantasía que creo que tanto hombres como mujeres lo deseamos a veces Tener una fantasía en el cual, este... Ver a tu pareja cachondear con una... Bueno, en la estación, esa vez, este... Una mujer con otra mujer y de pronto llegar Y empezar a cachondear con la pareja que no es la tuya, ¿no? Y verla, cómo se cachondean, cómo gimen Cómo se dan este placer Es una fantasía muy, muy rica, yo creo Digo, no la he cumplido, pero sería muy bueno algún día cumplirla Bueno, muy bien Oye, ¿alguna vez te han eyaculado en tu cara? No, 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 pero no creo que... Claro, digo, cualquiera, ¿no? Digo, ya estando... Ya estando, este... Haciendo sexo oral, creo que es parte de... Oye, es que en la verdad yo soy multiorgánica Uy, qué rico, ¿no? Entonces vamos a tener mucha batalla Sí, de lo mejor es que... De verdad, pues aquí entre nos, pues... Mi mayor oficio es el sexo ¿Sí? De lo mejor yo me levanto con sexo Me gustaría acostarme con sexo Con el sexo, todo, todo, todo Mi vida gira alrededor del sexo Pues la cosa es ahí ponernos de acuerdo Bueno, yo me pongo de acuerdo con Cristian Y así tú también con él Para ver a qué horas podríamos vernos ¿No? Sí, pues digo yo Y yo te confieso Haz de cuenta, no sé Yo podría un par de horas Tres horas, ¿no? Por lo mismo de que Luego a mí me... Me marcan mi... Mi esposa y... ¿Dónde andes? ¿Dónde andes, cabrón? ¿Dónde andes? Y pues ya... Oye, padre, ¿qué se siente tener? La neta, te lo pregunto, de cuates Un nombre tan gay No, 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 es como el tuyo, hermano Pero... No, no, no Lo voy superando Ey, 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 Cristian Ya hablamos de cuates Y sean posibles ¿Qué pasa, hermano? Hagamos un ejercicio de honestidad ¿Cuál suena más gay? ¿José Antonio o Cristian? No, porque José Antonio, eh La verdad Yo creo que vamos a... Vamos a preguntar a la gente A ver qué es la propina, eh No, no, voy a perder, bandita Voy a perder A que veas entonces Como si tienes un hombre bien gay Platícamelo todo ¿A quién le hablamos, Cristian? Mira, bandita Le quería hablar a un amigo Que ya lo conozco desde la segunda De este cuate Entonces, este... Una vez me invitó Para que, pues... Le echaran muy montaña a su vieja A ver, Pepe, Pepe ¿Te habló para que le echaran qué a su vieja? Le echaran muy montaña ¿Cómo? Lo que pasa es que... Mira, lo que pasa es que... Este cuate como es una chava, ¿no? Ahí por su pueblo, güey Entonces, este... Ella me platicó Que a este güey Ya como que no se le para, ¿sabes? Porque como que... Lo que quiere él Es que haya algo Como que más en su relación Entonces, me invitó... O sea, ¿ella te platicó eso? Ella me platicó eso Ajá O sea, que prácticamente Que su güey necesita Como más excitación Para que se le pueda... Ándale, ándale Entonces, ella... Ella me platicó Que lo que hacía ese güey Es que era... Se ponía películas porno Ajá Cuando estaba con ella Entonces, y que ya después Se la parchaba Pero solamente así, ¿me entiendes? Ah... A ver, pero espérate ¿Él se dedica a las... A la vulcanizadora ¿O qué onda? No, no, él es... Él es taxista Ah, es que como hablaste de parche Pues yo dije... Bueno, bueno Y luego, y luego... Bueno, entonces de cuenta que... Bueno, así fue las cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero es hablarle Y decirle que yo encontré a una chica, ¿no? Aquí, cerca de mi trabajo O que acabo de conocer a alguien O que ya tengo una relación... Ok, espera, espera, espera Méntese que me expliques la broma Porque no me has terminado de redondear Y pues digo, no, es que me importe el chisme, ¿no? O sea, ¿quién te propuso en aquella época ese trío? ¿Ella o él? Primero me lo propuso él Entonces, de cuenta que yo dije... ¿Qué onda con este cuarto? Porque él ya conozco mucho tiempo Entonces, él es mi amigo ya de... Pues ya de varios años, de hecho Con el gobierno de su familia y todo Y... Oye, oye... Es muy raro Y... ¿Se armó o no se armó? No, pues no, no, bonita, no, pues no ¿Por qué? Porque... Su vieja está bien gacha, obviamente No, no, no O sea, por una parte lo entiendo al güey porque... O entonces, pues entonces el problema... El problema no es que tenga problemas de erección Sino pues que la vieja no le... No, 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 digo no, no, lo que pasa que yo creo que para que tú no tengas problemas en la virilidad Pues tienes que tener una pareja que te inspire, ¿no? Y bueno, pues si dice que está medio gacha, pues está medio heavy, ¿no? Pues sí, está medio gachana Pero también, bueno, está muy vince guapo que digamos, ¿no? Pero bueno Bueno, entonces ahí viene la broma Le vas a decir que tú tienes a una niña Bueno, una vieja Que... Sí, que está bien puesta y que... Pues yo ya la contacté a ella Y pues ya hablé pues yo con ella y esta chava que es un trío, ¿no? Pero obviamente pues yo como yo confío en él Así como él confío en él, sabes en mí Y yo le quiero que hagamos que arreglar el favor Pero ¿Cómo se lo vas a plantear? Porque es muy importante cuando hay este tipo de bromas Es como se lo planteas O sea, no es acá de que... Ay, ¿qué quieres? Y ya Pues no No, mira, yo... Bueno, yo planeé decirle que yo estaba, este... Que yo estaba en su casa de ella Yo estoy trabajando Pero yo le voy a decir que estoy en su casa de ella Y que, este... Obviamente yo estaba... Echando aquí pasión con ella Y que absolutamente pues me platicó, ¿no? Es una de sus fantasías que era un trío, ¿no? Y yo le voy a decir... Él sabe que yo soy casado Obviamente esta chava tiene que ser otra vieja, ¿no? Obviamente yo le voy a decir que es otra chava No sé si me explico Ya, ok ¿Y la chava qué onda? ¿A quién vamos a poner? No, yo le voy a decir que yo la conozco de mi trabajo O sea, ya bueno Yo quería que tú metieras a alguien de tu auditorio Bueno, yo pensaba en Violeta Porque ella como que ya... Ya se lo sabe más Sí, no, no con eso Que tiene la fama de golosa A ver, Violeta Márcate a tu cel Espérame, le vamos a pedir para... Es que se oye mejor por teléfono Podemos traerle aquí el micrófono Pero es mejor Y aparte te digo una cosa ¿Por qué no me gusta traerle el micrófono, compadre? ¿Por qué? Porque le apesta la boca a mi No, mejor así Y aparte como que es mejor la intención De teléfono a teléfono Y tenemos ahí... Para que escuche, ¿no? A ver, ya se marcó Déjate... Déjate la presento Y pídeselo tú primero A ver si quiere ¿Qué onda, Violeta? Aquí te quieren hacer una petición Hola, hola, bueno Estoy abierta ¿Abierta de dónde? De todos lados Para ir a la petición Mira, Violeta Quería que me hicieras un favor Lo que pasa es que le comento al panda Que tengo un amigo que le gusta mucho Esa onda de los tres Entonces Entonces yo le voy a decir a él Que yo estoy en tu casa O sea, tú eres una chava igual X, ¿no? Oye, Cristian No eres algo del toro loco ¿Por qué hablan igualito? O sea, no terminan de decir las palabras Porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien cortado, güey! Voy a ponerme de las pilas Eso... Todo, amigos Ok, bueno Sigue le explicando, Violeta Bueno, Violeta Entonces Le digo al panda Que le voy a decir Que yo estoy en tu casa Y que... Pues Está mucho más pasión Y que pues tú me dijiste Que tu panda Si era que Hiciéramos un trío Y yo le voy a hablar Él dice Yo confío en él Quiero que se dé un rol por acá Este... Bueno, yo le voy a decir Que somos aquí por la colonia Jardín Balbona Que es lo que más o menos Lo que acerca de él Le voy a decir Que... Que estás... Que estás ahí conmigo Y lo que quiero Realmente es que Se descare, ¿no? Que se desiniba Toda esa onda Entonces la pasas a ella Para que ella le pregunte Pues... Sí, yo voy a entrar Yo lo voy a apuntar Cómo está la onda, ¿no? Lo voy a decir Que lo voy a poner Cómo está el escenario Y a posteriormente Pues ya Supongo que se lo voy a pasar A él Ya sabes Tienes que hacer este... No sé Una mentirilla por ahí, ¿no? De... A ver que ando en servicio Porque yo ya tengo bien pensado A lo que voy a decir ¿Eh? Así que yo ya tengo pensado Que le voy a decir Que... Que este... Que en un tiempo Voy a agarrar un servicio Y que me van a mandar a un... Y que me van a meter A un sótano Donde no se... Donde se pierde la señal Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta? Dime Pues... Pues comentas que eres casado Y... Que tu esposa no te satisface en el sexo ¿Por qué si lo harías? ¿Por qué lo haría? Pues por lo mismo que te decía Por la confianza que me tiene Cristian Eh... Yo creo que... No tenemos nada que a veces Que ver este... Eh... El que si eres casado o no Porque... Como te lo decía Lo... Lo prohibido te sabe mejor, ¿no? Sí, claro Yo no sé si tú eres casada o no No lo sé Mira, la verdad Si soy casada Pero... La verdad Mi esposo Pues no Yo luego quiero No sé Me le monto Y quiero tener sexo Y él no quiere Y la verdad Es muy aburrido Entonces... La verdad Pues yo busco eso en otros hombres Es por eso que yo te pregunto Si tú haces lo mismo No, no, no Yo creo... Don, créeme que En cuestión sexual con mi pareja Este... Hasta el día de hoy Eh... Nos llevamos bastante bien ¿A poco ella también se disfraza Y se pone ropa sexy Y... Y hacen cosas sucias Sí, por verdad Claro Yo creo que si tú la conocieras Yo creo que se llevarían de película, ¿eh? Igual ya este un día la podemos invitar Pues igual Yo no tengo bronca por besar a otra mujer Digo, no me gusta Pero... Me encanta el sexo Entonces... No tendré problemas Pues... Créeme que algún día Este... Estaría muy bien Igual... Este... Puse a ponernos de acuerdo Y yo decirle Oye, ¿sabes qué? Me invitaron a... A una comida A una cena No sé Claro Este... Y sin que ella sepa nada Y pues ya estando los cuatro puntos Pues... A ver qué cosas suceden Porque créeme que... Ella y yo hemos platicado mucho así De... De fantasías Y también este... Ella me dice que... Que... Que ella también ha estado con mujeres O sea, tanto con hombres como con mujeres Y créeme que en ese sentido Somos muy abiertos Simplemente la... Hay veces lo que buscamos es este... Confianza Ok... Oye... Dime Y si has hecho tus varios tríos O es tu primera vez igual No, yo no solamente he hecho tríos así como esta ocasión mujer Con los hombres Este... Y también créeme que una fantasía que... Que tengo es este... Hacer un trío con las mujeres Pero hasta el momento no se ha podido Y digo... No, no pasa nada No pasa nada Digo... Algún día se cumplirá Por eso te digo que yo con mi esposa Pues... En ese sentido no hay ningún problema Porque... Pues somos muy abiertos, ¿no? Abiertos y no a la vez Porque... También para dar ese paso Hay que hablarlo mucho Y... Tenerle confianza a tu pareja Que... Decirle que esto se trata de un juego No se trata de un enamoramiento Oye... Dime... Eh... Mira, la verdad es que yo soy un poco celosa Ajá Pero... A ver, cuéntame un poco Cómo haces el sexo con tu esposa Porque... La verdad no quiero que sea igual O... ¿Qué? Quiero que encuentres en mí cosas distintas Pues mira, este... Como... Ahí en la... En tu casa Ajá Este... Tenemos a... A la enanita allá a un lado Bueno, en otra cama Ajá ¿Qué te puede decir? Este... Cuando nos vayamos Entonces... Ahí comiense el cachondeo Empiezan las caricias Los besos Este... El típico juego Mira, mira, hija Se te cayó el jabón Recógelo y... Oye, oye ¿Y cómo son las caricias? ¿Cómo las caricias? ¿Cómo las tocas? Mira, pues... Ah... Como te digo Suave Suave Hay veces que ella me dice No me... No me trates como tu esposa Trátame como una... Como otra... Como otra mujer ¿Para qué? Entonces... Todo depende del estado emocional En el que estemos En... ¿Qué tanta lucuria Traigamos en mente? Ajá Porque creo que a toda mujer Y a todo hombre Nos gusta decirle Que son esto Que son lo otro Y a ustedes les fascina ¿No? Oye, ¿y le dices cosas sucias? Claro ¿Cómo qué? Ay, como que... Dime, por favor Como que es una zorrita Una putita Una golfa Y creo que eso es lo que les encanta A ustedes que les digan Cuando... Sí, claro Entonces, como te digo Pero todo eso es parte del juego ¿No? Todo es parte del juego sexual Entonces creo que... Que así nos calentamos Si te digo O sea, las caricias Y los besos Oye Dime ¿Sí? Y ahorita me puedes gritar algo a mí Algo, algo Imagínate Que me tienes ahorita aquí De hecho, ahorita Estoy aquí Me acabo de salir de bañar Estoy desnuda Ajá Imagínate A ver, grítame algo sucio ¿Qué te diría? Ay, no sé No sé Es que... Vamos a usar la imaginación Claro, sí Me encanta, me encanta Ay, ¿qué te diría? Ay, ven mamita rica Ven, mira Aquí está un rico camote Que puedes degustar Ay, no, pero grítamelo Grítamelo Es que no puedo gritarlo Lo que sucede es que Como hay compañeros aquí del sitio No puedo gritarlo Mira, acércate un poco al teléfono Y grítalo, por favor De verdad De verdad De verdad Estoy impactada contigo De verdad Estoy un poco caliente Te diría Mira, perrita Aquí tienes tu hueso Lámelo Chúpalo Degústalo Pómetelo Todo es tuyo Uy, qué bien Tiene más, porfa Más, 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 más Ándale, sí Pues ya Ya que se definirá Y tú le haces un tipo de cuestionario Violet Para ver si Como si te conviene O sea, tú vas a estar bien prendida Y bueno Pues quieres saber Que sí Si es el candidato idóneo Para Para saber si le atoras O sea, no le atoras ¿Verdad? Exactamente Oye, ¿te ponemos el nombre de Brizia Violet O qué nombre le ponemos? Como quiera ¿Qué nombre le ponemos? Este, está bien Brizia Pero ese nombre no me importa Se oye bien zorrote, ¿no? ¿Estás listo, Cristian? Está lista, pandita Está lista ¿Estás lista, Violet? Claro que sí, pandita Pues marcamos En este instante Las noches En tu show En el Panda Show Las bromas ahora Hola, ¿cómo están? Nosotros somos de la nueva Y con más Donde un saludo A el Panda Show Oye, no hay algo De la nueva Yo voy a estarla en igualito Las bromas En el Panda Show Hola 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 ¿Qué tal, mamá? Saludos ¿Qué tal, mamá? Bueno ¿Pueno? ¿Ahí? ¿Cuándo, perdón? ¿Soy yo, Cristian? ¿Quién, perdón? Cristian, Cristian ¿Ah, qué pasó? ¿Cómo estás de charla? Bien, bien Hay que charmeando Voy, que ando Necesito que me... Necesito que me haga un paro ¿Qué pasó? ¿Estás ocupado? Estoy charmeando ¿Te estás ocupado? No, 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 no ¿Qué pasó? A ver, te puedo mover un poquito Porque te quiero ¿A qué fecha? Ahí está Ya te escucho bien A ver, carnal ¿Qué pasó? Mira, estoy trabajando Pero, este... Tiene a ver a una chava Que ya Conozca aquí De la chamba, ¿no? Ajá Entonces, este, estoy aquí Desde el departamento Ajá Pero, desde que estaba yo Echando paseo con ella, güey Y... Me dijo que la meta Un trío, güey, ¿no? Ya sabes Como de la otra vez ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver Escúchame Lo que pasa es que Yo soy aquí con esa chava Se llama Bricia Que es el departamento de ella Ajá Entonces, se hace cuenta Que yo, lo que... En Buenos Aires Lo que también yo con ella Y ya que, que... Ya sabes Le echamos un montaño Te puedes descolgar ¿Cuándo? En un ratito Bueno, o sea, el tiempo no importa Porque yo voy a estar aquí con ella En su departamento Pero... Pues quiero pasarte la primera Para que platiques con ella ¿Qué me entiendes? ¿Es casada o qué? Es casada, güey Pues su güey anda de viaje Y otra pelando Cuadropeando la vida ¿Qué aguanta, eh? Tú me estás a la bien a ver Y pues pensé en ti, güey Dije, pues... Porque ya sabes que... Otros cuates luego no aguantan Pensé en ti Y dije, pues mi cuate Pues es que quiero que me apoyes Pero... O sea, ahorita ya va a salir de bañarse No, dale Entonces, este... Pues ahora sí que necesito... Este... Para bajarte el agua Para que la comiences O sea, ya va a salir de bañarse ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? O sea, ya va a salir de bañarse Ay, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué dice que sí o qué? Sí, o sea, ella dice que sí Pero obviamente, pues quiere como tese O sea, ubicarse en tu bolsa Esa onda para que... Te digo, es algo más... Más chido, ¿no? Entonces yo le dije que... Que ahorita que yo te hablara Pues... Se la lleva a pasar por aquí Acá se llama Brizia, güey Trátala acá bien... Brizia, Brizia, ajá ¿Es Poli también? Este sí, también, güey Trátala bien, hermano Esa que... Acá ya sabe, su piel Toda la onda, ¿sale? Entonces, este... Va Échale ganas, va Para que se arme algo chido Y ya yo pongo la chela, ¿va? Vale, güey Sale, aguanta menos O la voy a pasar, va Brizia, mi amor Pásale pronto por acá Bueno Sí, hola, buenas ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Tú? Hola, habla Toño Un placer Brizia, me dice Cristian Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Toño? Pues trabajando como negro ¿Cómo ves? Pues muy bien Con lo que me gustan los negros Es que la verdad soy Una persona que me encanta el video Sí Oye, Toño ¿Te puedes mover a un lado? Es que no te escucho muy bien A ver ¿A ti me escuchas bien? ¿Aquí ya me escuchas? Perfecto Permíteme Unidad 345 ¿Aquí me escuchas bien? Sí Me escucho mejor A ver Así cambia ¿Qué va a haber? Déjame apagar el cigarro Ok ¿Aquí ya me escuchas? Sí Ah, mira ¿Qué te puedo decir? A mí me encanta Me encanta la idea ¿Qué te puedo decir? Me gusta hacer de todo De todo, de todo Para experimentar cosas buenas y sabrosas A ver, ¿cómo qué? Me encanta hacer el sexo oral Me encanta que ustedes, las mujeres, se sientan antes de ser penetradas, todo eso Que tengan un buen, primero un buen orgasmo oral, vaginal Ajá Porque no nada más es cosa de llegar y prestar, no, 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 no La cosa es que ustedes primero gocen, ¿no? Y a su vez también que nos hagan gozar No te presupieras que, uy, este hombre está superdotado, ¿por qué no? Pero hay otras cosas más importantes que eso Oye, ahorita que dijiste, te puedo hacer una pregunta, es que dijiste que ibas a pagar un cigarro Ajá No sé, digo, tengo curiosidad, me diste confianza y quería preguntarte Al sotano, buenas tardes Dicen que es muy excitante que te pongan cigarro en la vagina y lo fumen por ahí, ¿es cierto? Pues mira, nunca lo he hecho, pero buena pregunta, es cosa de intentar saber que si realmente resulta ¿Y me lo harías? Claro que sí, con todo el gusto del mundo Guau, nos estamos llevando muy bien Claro, claro Yo te digo que me encanta el sexo, Toño, de verdad, soy una mujer loca por sexo ¿En serio? Ay, sí, te lo juro, te lo juro, ahorita ya me empecé a acariciar Pues síguete acariciando como tú sabes, tú sabes que eres toda una zorrita Sabes que te encanta la pistola Oye No te conformes con una, confórmate con más y más emociones Oye, oye, tengo una idea A ver, dime Mira, ahorita le voy a pedir a Cristian que venga a la cama, que me empiece a tener el sexo Ayúdanos, va, que él me toque y me lo haga y tú grita a mí, dime cosas Por favor, quiero tener un orgasmo en este momento, ayúdanos, ¿sí? Claro que sí, con todo el gusto Déjame hablarle, Cris Cris, ¿puedes venir? Sí, mi amor, ahí voy a pedir a mí Cris ¿Qué pasó, chiquita? Oye, tengo una idea Si me acaricias y me lo haces ahorita Claro que sí, mi amor Ok Ay, chiquita, me encanta Toño, por favor, dime cosas ¿Te gusta eso? A ver, mami, imagínate que estás con los dos Imagínatelo, mami Agárrate un dedo y empiézatelo a meter en la boca, poquito a poco Degustándolo, degustándolo ¿Más fuerte? Sin ser grosera ¿Más fuerte? Ah Chúpalo, chúpalo, rico, lámelo Qué rico Qué rico, qué rico, qué rico, jimel, mamita, ¿eh? Sí, sí, sí Qué rico Sí, qué rico Ay, te escuchas de un rico, mami, ¿eh? Imagínate Ay, ay, ay ¿Te gusta? Me encanta Imagínate que tuvieras mi verguita en tu boca ¿Qué harías con ella, mami? Dime, ¿qué me harías? ¿Me lo chuparías rico? ¿Te lo metes, te lo metes? ¿Qué más harías, hija? Dime Dime, mami, por favor Mami, disfruta esa corneta que tienes adentro Dile que te haga gemer de placer Cris, amor, ¿eh? Así, Cris, así ¿Qué no es? Cris, así ¿Qué no es? Ay, ay Abre, coño, sígueme Cógetelo, 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 muévete, mami Muévete, rico, como tú sabes Sí, mami Muévete, muévete Así, zorra, así, zorrita Ay, qué puta eres, mami Así, Brisa, así Muévete, rico Ay, déjame, marco Por favor, no, ya Sabes que eres una puta Sabes que eres una puta ¿Eres una puta o no la eres? Ay, ya casi Dime que eres una puta Dime que eres una puta Ay, sí Se lo soy, se lo soy Pero grítame, ¿lo quieres? Ok, sí, lo soy ¿Eres qué? Soy una puta Sí ¿Tienes una ramera? También ¿Te gusta la verga, mi cara? Sí, me encanta Sí, mami Eres una puta ramera Cállate, me rite Romera ¿Te gusta la verga, mi cara? Cállate, que la puta Ay, señor Señor, sígueme Toño, toño, grítame esto Toño, toño, quiero que me dices fuerte Toño, grítame fuerte como soy el pan de show A toda máquina baboso No, oye, oye, Cristian, ya colgó No, pues, se quedó así Dime, dime, dime Dime que eres una No, es todo de lo rudo No manches, qué bromón Te dije, patita Oye, Violeta, te lo he dicho Tenemos que poner el hotline Bueno, tío Juanita, Juanita Mande, ¿qué onda? Dile a verdad que sí hay que amar algo, ¿no? Porque sí, como sí, me calenté Yo no creo que solamente tú, ¿eh? Yo creo que muchos Con decirte que hasta el tanque se le dilató el otro ojo Oye, este, vamos, vamos a marcarle Vamos a marcarle, a ver, en caliente Para que ver qué onda Entras tú directo, Cristian Sí, estoy Oye, si de por así tenías clientes, Brice Ahora vas a tener más, ¿eh? Lo bueno es que, lo bueno es que sigues siendo virgen Imagínate Claro Imagínate A ver, estamos llamándole A ver si te contesta Sí, a ver Acción Oh, tío Sí, bueno Carnalito, no te enojes, brujo ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Carnal Boñito Boñito Soy yo, güey Soy Cristian No tenemos que escarnar esa bromita Yo sé que Ahí somos los amigos, hermano ¿No? No, mandando mensaje, güey ¿Cómo, cómo? Sí, iba a mandarme el mensaje, güey Que la mamá se estuvo chida, ¿eh? Sí, no tenemos que escarnar Mira, hermano Luego, hermano Todo esto Pero es que la magricia, güey Sí, aquí está Bueno, es del panda de show Es violeta del panda de show, brother Hasta que pase ¿No? No te escucho nada, hermano A ver, ahí me escuchaste Ya no se lo escucho ¿Cómo estás? No te enojes, brother Ya sabes que es un puro cotarreo, güey No, güey No, 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 no Pero Fuera tu bien entre nosotros Luego armamos algo Ya sabes que Es más que decirle a la puyoleta De una vez que armamos algo mejor ¿No? A ver, no te escucho Oye Oye, tocayo Nunca dijiste ¿Cómo soy el panda show? A toda máquina, hermano A toda máquina, boboso